que sea ningún disparate, es decir, lo que nosotros estamos diciendo es que lo que queremos es reconducir a la política lo que sucedió en Cataluña hace siete años y por tanto que queremos sacar esta cuestión de los tribunales de justicia, que queremos que no haya consecuencias de carácter penal para las personas que participaron en esos hechos. Eso es lo que estamos diciendo y eso lo estamos intentando a través de una ley de amnistía que, por cierto, evitaría todo lo que supone para el sistema judicial español proseguir con todo esto. Es que me sorprende que haya incluso quien diga en el Partido Popular que no, vale, pues que se sometan a juicio y luego los indultamos. Pues hombre, ahorrémosle el trabajo a la justicia, que muy sobrada de recursos tampoco está. Es decir, si lo que vamos a hacer es someter a las personas siete años después a un procedimiento judicial para acabar indultándolas, pues ahorrémonos ese esfuerzo. Ahorrémonos ese esfuerzo, dice el señor Puente, que además probablemente sea uno de los portavoces más conectado, ¿verdad?, con su presidente. Parece que hay prisa por aprobar la ley de la Amnistía Express y el ministro de Transportes, por la verdad, hace que en Barcelona sea expresado con absoluta rotundidad total. Pase lo que pase con el procés, serán indultados todos. Es una forma de echarle un nórdago a la grande a los jueces del gobierno, porque lo que le está diciendo con todo esto, aparte de que era lo que ya suponíamos, pero el ministro lo deja negro sobre blanco, como recogen tantos medios de comunicación, lo que le está diciendo a la justicia es que por encima de sus decisiones, por encima de juicios, por encima de autos y por encima de sentencias, aquí se va a hacer lo que diga el gobierno, no, es decir, al más puro estilo de República Bananera. Y es que cada vez estamos más cerca de ser una República Bananera. La verdad es que esta semana hemos hablado de la Amnistía como no podía ser de otra manera, todo el mundo atentos porque el martes pasaremos por el proceso, pero fundamentalmente hemos hablado del terrible crimen de barbate que tuvo lugar hace exactamente una semana. Un crimen que es una auténtica humillación para el Estado, para un Estado absolutamente incapaz de proteger a sus servidores, absolutamente incapaz, incapaz a priori e incapaz a posteriori. A priori incapaz porque como hemos visto, el Ministerio de Interior no deja de enviar a la policía a enfrentarse con peligrosos narcotraficantes con barcos de papel. Y a posteriori, porque como les vamos a contar en este programa y algún dato ya les hemos dado durante esta semana, el PSOE y sus socios pues no están por la labor de permitir homenajes de ningún tipo a estos dos guardias civiles, voy a repetirlo, asesinados que no fallecidos como dicen algunos medios. A-se-si-na-dos. Eso ha sido un crimen. Pero sin embargo no permite el PSOE y sus socios hacer ningún tipo de homenaje, por lo menos no lo permite. En Cataluña, donde ayer negaron un minuto de silencio, tremendo, no voy a decir que tremendo porque uno de los guardias civiles eran de Barcelona, como si hubiera sido de Cuenca, ¿no? ¿Qué más da? Pero no, lo negaron. Pues en Cataluña, en Aragón y tampoco se permite en Navarra. La verdad señoras y señores es que no cabe esperar una respuesta más miserable. O quiten, quiten. Que lo mismo sí, porque estos todavía no sorprenden. Buenas noches, bienvenidos a todos. Esto es El Mundo al Rojo. Pues aquí estamos dispuestos a compartir dos trepidantes horas de televisión en El Mundo al Rojo. Y para ello, naturalmente, paso a presentarles a nuestros colaboradores, que son los encargados de atizar el fuego en este programa. Hoy con nosotros va a estar Carlos Cuesta, Lucio Muñoz, Roberto Centeno, Juan de Dios de Ávila, Luis Magán y Francisco Núñez Fraguas. ¿Cómo están, señoras y señores? Bueno, no, perdón. Yo también estoy por la cosa inclusiva que queréis que os diga. Estoy en la misma línea, por cierto, que no sé si nos va a dar tiempo a comentarlo, pero el tema del lenguaje inclusivo en el Congreso, que depende de Armengol también. O sea, la RAE la está dejando en absoluto ridículo. Juan de Dios de Ávila, bienvenido. Muchas gracias. Fraguas, es un enorme placer tenerte en el estudio. Bien hallado, gracias. Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación, encantado de estar a tu lado. Nada, en tu programa. Bueno, señores, la verdad es que hace exactamente una semana que tuvo lugar ese tremendo crimen del que vamos a hablar, por supuesto, a lo largo del programa de hoy, pero naturalmente con la semana que nos queda, por cierto, también estamos frente a las elecciones gallegas, a las cuales vamos a hincar el diente de una manera profunda. Empecemos con la tramitación ad hoc de la amnistía impuesta por el Gobierno, que al parecer abre la puerta a recurrir al Tribunal Constitucional antes de aprobar la ley. La próxima semana, ya lo saben, la ley regresa a la Comisión de Justicia después de ser tumbada por el Pleno del Congreso, que si dio su visto bueno al dictamen salido de esa comisión, un hecho sin precedentes que generó un encendido debate entre los servicios jurídicos de la Cámara, la norma finalmente regresará al punto inmediatamente anterior de la tramitación parlamentaria en lugar de empezar el procedimiento desde cero, que es lo que cabría esperar, ¿no?, como un desarrollo normalizado. Absolutamente, y además así lo han denunciado tanto Vox como también el Partido Popular, que nos está respetando dentro de esta estrategia de conquista de todas las instituciones, para que todas las instituciones siempre interpreten todo a favor, incluso la ilegalidad, la interpreten a favor del Partido Socialista, que está dando un golpe de Estado desde las instituciones, ¿no? Evidentemente tendrían que haber empezado desde cero ya que fue rechazada, esa ley fue rechazada, es decir, tendrían que rehacer la propuesta de ley, no enmiendas, tendrían que rehacerla. Pero bueno, hacen lo que les sale del arco del triunfo, como podemos observar, y a tenor de las palabras del ministro Puente, que lo ha dejado Clarito Meridiano, vamos. Sí, sí, sí. Óscar Puente, aparte de ser un macarra y un cínico, han puesto sobre la mesa, nos ha ofrecido a todos los ciudadanos españoles la clara determinación de este gobierno de llevar adelante a cabo sus políticas más allá de que sean legales o no legales, que es decir, que ponen en entredicho la actuación de los jueces, y no solamente la actuación, sino la utilidad de esa actuación, por una parte. Y luego, por otra parte, este titular que tú dabas, a todos los ciudadanos españoles nos proporciona la sensación de que si llega al Tribunal Constitucional va a ser el señor presidente del Tribunal Constitucional, el señor Conde Pumpido, evidentemente va a apoyar las tesis del gobierno y van a dar la razón una vez más a este gobierno que nos tiene tan permanentemente sorprendidos y tan escandalizados. Porque el recordatorio que hiciste la semana pasada es terrible, no solamente asesinaron a los guardias civiles, sino que no se les ha demostrado por parte del gobierno, del gobierno central, del gobierno del señor Sánchez, ningún respeto a las víctimas, a los dos asesinados, a los dos guardias civiles, ni siquiera yendo el presidente del gobierno, que era su obligación en la presentación de todos los ciudadanos españoles, a su funeral y no irse a tomarse copas y a celebrar la entrega de premios de los Goya. A Maripilli le gusta mucho más una alfombra roja y un desfile de Modesto Londra. A todos nos gusta más una alfombra roja que un funeral, desafortunadamente, pero debería de haber estado allí en representación de todos los ciudadanos españoles. La verdad es que sí ha cubierto de gloria y efectivamente, como dice Luis Magán, le han afeado el gesto desde norte a sur y desde oeste de esto. Hablaremos y en cualquier caso el tiempo siempre pone a la gente en su sitio y está claro cómo asoma la patita el presidente del gobierno, demostrando una incapacidad. Es que claro, no tiene empatía. Es que al final, en cualquier caso... Bueno, no tiene empatía con los que no tiene empatía. Es decir, porque tiene mucha empatía cuando de pronto en el Congreso de Diputados, si no recuerdas mal, hizo una... Un retarro. Exactamente, al retarro que se había suicidado. Cierto. Es verdad, es verdad. O de pronto recibe las felicitaciones de un grupo terrorista que sigue asesinando. Jamás. Hoy ha habido otro atentado en Israel. Es decir, tiene empatía para quien él cree que tiene empatía. Que es, en definitiva, la representación de lo que él dijo en su toma de posesión, en la discusión en el Parlamento que era el muro. Es decir, a todos aquellos que estén de este lado del muro, del suyo, toda la empatía del mundo. A partir de aquellos, de los del otro lado del mundo, que son inmensa, la inmensa mayoría de los españoles. Los ciudadanos, los guardias civiles, los policías, la judicatura, los votantes de Vox, los votantes del PP, etcétera, etcétera. Ninguno. El peligro de todo esto, Luis, es que ese muro lo ha hecho con las instituciones también. Se está produciendo un golpe de Estado desde las instituciones. Es decir, las instituciones solamente quieren gobernar para un lado del muro, no para todos los españoles, que es para lo que están las instituciones. Ese es el problema, es que estamos en un golpe de Estado desde las instituciones. Fraguas. Bueno. Que estáis más comedido, ¿verdad? Porque tiene menos confianza. Por favor, siéntate cómodo. En primer lugar, mis condolencias a la familia y al cuerpo de la Guardia Civil. Segundo, ¿qué hace un ministro de Transporte hablando de justicia? Eso ya es triste en donde se supone un Estado garantista. Segundo, esto evidencia que el muro, realmente no es un muro, es una comuna de vecinos donde viven solamente ellos para ellos. Este señor tiene bastante trabajo con atender un ministerio que tiene desatendido desde que entró, heredado de la desatención del anterior ministerio. Y bueno, solamente decir que arremeter contra la justicia o intentar decir que el Ejecutivo puede disminuir el peso de la justicia, ya es atentar contra la independencia judicial. Que no la separación de poderes, que es otra cosa muy diferente. Deberían lavarse la boca antes de hablar de la justicia en España. Solamente eso. Que no es poco. Que estás diciendo yo, es muy acertado. Hay que darse cuenta que en las declaraciones lo que ha dicho es, pero hombre, si es que va a tener más trabajo la justicia. Pero si es que el trabajo de la justicia es impartir justicia. Es decir, frente a un criminal el trabajo precisamente es que haya justicia. ¿Qué me está diciendo? Que no tiene que haber justicia. Y el titular en sí está diciendo que va a terminar como ellos quieran. Porque no hay freno en España en esa cuestión. Se supone que si esto fuera una democracia, que no lo es, que es un estado de partidos, que es una partidocracia. Si decimos que es partidocracia no puede ser nunca democracia. Se supone que el techo debería ser la constitución. Pero si en un país hay un tribunal constitucional, que ya es vergonzoso que un país tenga un tribunal constitucional, por encima de la constitución está el tribunal constitucional. Y por encima del tribunal constitucional están los señores que ponen a los magistrados del tribunal constitucional. Así que al final será la voluntad de quien manda, de Pedro Sánchez. O sea, queramos o no los españoles, vamos a tener amnistía. Bueno, quizá quien verdaderamente mande sea el tipo, el prófugo, que se escapó de España agazapado en el maletero de un coche, porque en el entorno de Puigdemont, la verdad es que las palabras del ministro de Transporte, que efectivamente, como bien ha dicho Fraguas, que hace hablando él de justicia, lo que deja claro no se vayan a creer, porque en el entorno de Puigdemont dicen que no les vale de nada, que no, que no. Que primero la amnistía y después ya se va viendo, porque está claro que deben tener la certeza absoluta de que aquellos que no entren en la amnistía serán indultados posteriormente. Y de ahí vamos a nuestra segunda noticia. El PSOE abre ya la vía del indulto para que, para los que se queden fuera del gobierno, no se abre a estudiar la vía del indulto como posible solución ante la realidad de que la amnistía no pueda ser aplicable a todos los líderes independentistas. En el caso del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, quien si la justicia no le otorga la amnistía, si finalmente es condenado por terrorismo dentro del caso tsunami democrático, Esquerra Republicana de Cataluña, fue quien puso sobre esta pista al deslizar que el gobierno central estaría abierto a indultar a quienes queden fuera de la amnistía, en palabras del consejero de Derechos Sociales, el exconvergente Carles Campuzano. Una idea que llega en medio de la pugna entre Esquerra Republicana de Cataluña y Junts de cara a las próximas elecciones autonómicas y en medio del bloqueo entre el PSOE y Junts en Madrid para la negociación de la ley de la amnistía. Bueno, yo es que sinceramente al final lo que está pidiendo es Puigdemont es la amnistía porque es, no he cometido ningún delito, es decir, romper España no es ningún delito. Intentarlo, no romperlo, afortunadamente. Intentarlo, pero realmente está diciendo que lo va a volver a intentar, de hecho lo siguen intentando. Entonces, ante eso que te encuentras, ante un gobierno que te dice, ante un criminal y estando y teniendo como socio a dos criminales, y estoy refiriéndome a ETA e H. Bildu, donde Otegi estuvo en la cárcel por secuestro, Puigdemont y Esquerra, que están imputados, que algunos ellos han sido indultados, algunos de los miembros de Esquerra y de Junts han sido indultados y que además a esto vemos, y por la verdad que lo ligue, pero que en el campo de Gibraltar toda la estructura de la Guardia Civil para impedir el contrabando de droga, el tráfico de droga, se desmantela y no hay una sustitución efectiva. Es decir, no es que diga voy a cambiar esto por algo más efectivo, sino que directamente, es decir, es toda una alianza de criminales. Es toda una alianza de criminales. O sea, lo que está pasando en España es que quieren romper la separación de poderes, quieren controlar absolutamente las instituciones y están gobernando gracias a ETA e H. Bildu, a Esquerra y a Junts, que han cometido un delito, que es un golpe de Estado y que vemos además que ante algo tan alarmante como es el tráfico de drogas, se desarticula algo efectivo de la Guardia Civil y no se sustituye. Desgraciadamente las imágenes que vimos, y es desgraciadamente, porque hubo esas dos muertes, pero tú eso lo ves y parece de verdad, y con perdón, porque no hay nada más que transmitir de verdad, no mi pésame, sino mi absoluto compromiso de combatir a todo lo que supone la impunidad del criminal y la muerte de guardias civiles. Pero si no hubiese habido esta muerte, a ver si es realmente ridículo ver como una barquita está intentando parar seis barcas, seis barcos infinitamente más grandes y más poderosos. ¿Qué es lo que había en esa barca? El corazón de leones, el corazón de una España que se niega la impunidad y que había detrás la miseria de un gobierno que está tomando todas las instituciones para romper la independencia judicial y para impedir la justicia en este país. Es una alianza de criminales y lo digo con todas las letras. Pues hablando de criminales, que nos lo ha puesto en bandeja Juan de Dios, la Unión Europea cuenta con pruebas del apoyo de Putin al separatismo catalán desde el golpe de Artur Mas. En 2014 el Grupo Popular en el Parlamento Europeo ha entregado a las instituciones comunitarias un completo arsenal de documentación que deja al descubierto una brutal y longeva conexión entre el separatismo catalán y Rusia que se remonta a una década desde que Moscú buscó aliados para respaldar su ocupación de Crimea en 2014, recuerdan, y encontró a un antiguo Junts perfectamente dispuesto a aliarse con Rusia con tal de contar, eso sí, con el apoyo necesario para su proyecto separatista. Por aquellas fechas era Artur Mas, el líder de la aún denominada CIU, Convergencia Junio. Ni siquiera había llegado la época del PDCAT y no se había, bueno, ni pensado en el actual término de Junts, pero el golpe separatista ya contó con un primer experimento el 9 de noviembre de 2014. Bien, Europa también se enfrenta a una situación complicada con Putin, ya no solamente es una cuestión que tenga que ver con España, sino que estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Putin. En este caso, ¿creéis que la Unión Europea puede meter mano, si me permiten la expresión? Estamos hablando de un asesino, de un asesino que desafortunadamente probablemente no lo haya asesinado él, pero que hoy ha mostrado otra vez más, una vez más con la muerte de Alexi Navalny en prisión, un hombre que se enfrentó a su propio destino volviendo a Rusia. Él podía haber perfectamente estado ausente y ha vuelto y ha sido asesinado por las rigurisísimas normas de estancia en las cárceles de Putin. Putin apoyó, porque es el personaje que tenemos enfrente, que es un servidor del imperio ruso y un servidor de la KGB y ahora líder del Estado ruso, cualquier cosa le venía bien para desestabilizar a Europa. Y en aquel momento, en las semanas, en los meses, en los años anteriores a la intentona de octubre del 17 de octubre, si no me equivoco, le venía muy bien desestabilizar a Europa con un flanco que era muy interesante, que eran los intentos nacionalistas de los independentistas catalanes. La Unión Europea lo tiene, yo creo que lo tiene muy claro, lo que pasa es que estamos en un momento muy difícil, estamos con una guerra en fronteras que ampara la Unión Europea. Es decir, hay muertos, hay guerra, hay drones, hay bombardeos y tal, a pocos kilómetros de países que están integrados en la Unión Europea. Polonia, Hungría, los países bálticos, etcétera. Es una situación muy delicada. Y este individuo, este individuo que representa lo peor del independentismo catalán, se asoció y nunca sabremos, bueno, lo sabremos, pero con el tiempo, hasta qué punto llegaron los compromisos que adquirieron los independentistas con los rusos para desestabilizar no solamente España sino la Unión Europea. Y Occidente, que en definitiva nosotros junto con los Estados Unidos somos la representación de lo mejor del mundo. Occidente. Putin compara la crisis de Cataluña con la de Ucrania. Así se llama uno de los apartados de este extenso documento del que le estamos hablando esta noche, en el que se explica que el apoyo a la independencia siempre ha jugado un papel destacado en las campañas de interferencia de Rusia en los países de la Unión Europea y Estados Unidos, visto como una forma de socavar a los Estados que el Kremlin considera adversarios. Hombre, es que yo creo que aquí en España a veces nos tomamos muy cómicamente la necesidad de por qué España. Es decir, España es la garantía de bien común, es la garantía de libertad, es la garantía de igualdad de oportunidades. Entonces, cuando se ataca la unidad de España, aquí parece como que, bueno, pues es una opinión más. Claro, realmente España, que es la nación más antigua de toda Europa, es que es vital para la estabilidad de Occidente. Entonces, no terminamos de pensar que hay un juego estratégico en el que los países, entre ellos Rusia, China, Estados Unidos, están jugando y evidentemente juegan, pues bueno, pues con asesinatos, con desestabilización, con guerras, forma parte de la historia de la humanidad. No querer darnos cuenta de esto, pues es vivir en el mundo de Walt Disney. Pues mira, siguiendo con... De Zapatero. En el mundo de Zapatero. No, pero Zapatero era poliana. ¿Recordáis el cuento de Poliana? A mí siempre Zapatero me pareció poliana con el cacharrito de ver... Permíteme que estamos hablando de la Unión Europea y de Putin. Siempre habrá injerencias. Allí donde no hay representación, cualquier gobierno puede recibir las injerencias incisivas y duras de cualquier otro país bastante más poderoso o de cualquier organismo supranacional privado, como está volviendo. En Europa entera, la Unión Europea no tiene representación, no garantiza la representación del ciudadano, igual que España. Por lo tanto, Putin siempre podrá mantener injerencias incisivas contra la Unión Europea, contra Puigdemont o contra el mismo Sánchez. Porque no hay mecanismos de control sobre la clase política y mucho menos límites al poder. Y además resulta absolutamente paradójico en este documento que estamos compartiendo con todos ustedes de la Unión Europea, que cuenta con pruebas más que necesarias para dar por válido ese apoyo de Putin al independentismo catalán, con lo que eso significa, no solamente para España, para Europa y como bien ha dicho Luis Magán, para Occidente. Fíjense qué paradójico. En este documento dice, el informe recuerda que apoyar el separatismo en Rusia conlleva una pena de hasta cinco años de prisión. Si no fuera porque es trágico sería cómico, ¿no? Efectivamente. Ellos ven claramente que eso es un daño para el bien común de Rusia y tiene su pena. Pero sin embargo, evidentemente saben que es una desestabilización absoluta para una nación y no solamente para la Unión Europea y para lo que dice Luis, que es Occidente. Es decir, el que en Occidente hay una cultura de libertad, de igualdad, de oportunidades, de respeto de la mujer, de respeto y de la ayuda al débil. De todo eso, eso no se da en otras culturas. No todas las culturas van en lo mismo. No todas las culturas han hecho por el hombre y por la dignidad del hombre lo mismo. No es así. Precisamente Occidente, Europa, tiene una cultura que ha humanizado allí donde va. Y si no, bueno, basta con irse a África o basta con irse a Asia. No todas las culturas humanizan exactamente igual. Y lo que están desestabilizando es algo muy serio. Pero claro, esto es una amenaza que digo, volvemos a lo mismo, que es que es un socio del Partido Socialista. Que es que ahora mismo las elecciones en Galicia, que luego... Ahora mismo nos vamos a meter con ellas. Bueno, pues van a intentar, el Partido Socialista, promocionar un partido que lo que busca es la ruptura de España. Es decir, es que Putin, con Puigdemont, con Eta Otegi, que estuvo en la cárcel por secuestro, por secuestrar, o sea, un criminal. Y Pedro Sánchez, es que está en la misma táctica. Pero es que es la gravedad, la gravedad de la situación en la que estamos. La gravedad de la situación en la que estamos. Hay muchas consecuencias a todo esto. Las económicas también están presentes. Parece ser que la fuga de empresas de Cataluña se ha elevado enormemente por la reactivación del independentismo y por el ruido de la amnistía. Cataluña continúa con su gradual pero incesante pérdida de empresas, la reactivación de la presión independentista, su creciente influencia sobre la política nacional, la ley de la amnistía y el fantasma del regreso del procés han renovado la intención de las empresas de salir de la comunidad autónoma ni las amenazas del independentismo con obligar al retorno de las compañías que se marcharon bajo pena de multa ni el supuesto plan de retorno que aseguran estar negociando con el gobierno, con ventajas fiscales y bastante interesantes, han convencido a muchas compañías instaladas en territorio catalán de que se queden y Cataluña vuelve a repetir como la región que más empresas perdió por cambios de domicilio social en 2023. Eso es pan para hoy, pan para hoy, hambre para mañana, eso no es nada, eso es pecata minuta. El que las empresas se vayan de Cataluña se va al domicilio fiscal, pero la producción sigue allí. La gente de Cataluña no sufre eso, lo sufre la fiscalidad de la Generalidad, pero al final lo consiguen con subvenciones del Estado. Es decir, el dinero que se le escapa por una parte le llega al lugar más salvo a otro. Y luego tenemos que tener en cuenta que yo no sé si realmente la causa es en las políticas independentistas que vemos el resultado, por ejemplo, en la maravillosa gestión que han tenido con el tema de la sequía. Es decir, gracias a esa fantástica gestión de los últimos 12-15 años, ha llevado a la situación que está padeciendo Cataluña y fundamentalmente la provincia de Barcelona, de Gerona y Lérida. Pero más allá de eso, más allá de la política, yo creo que es el ejercicio también de la política, pero desde otro punto de vista. Madrid se ha convertido en un polo de atracción fundamental para las empresas, pero para las empresas nacionales y extranjeras. Porque se ha convertido en una comunidad autónoma que en el ejercicio de la política, en letras mayúsculas, es decir, el ejercicio de la libertad, de la ayuda a los empresarios, del apoyo a los jóvenes y tal, se ha convertido en un polo de atracción en el que están aterrizando no solamente lo que vienen en los medios de comunicación muchas veces, que parece que vienen solamente los ricos mexicanos o los ricos venezolanos huyendo de la satrapía de Anlo o de la dictadura de Maduro. No, no, vienen otras empresas y empresas de distintos puntos de Europa y de distintos puntos de España, desde pequeñas a medianas. Yo ayer en Madrid, en el centro de Madrid, me encontré con la sorpresa de la instalación de una cosa, de una pastelería francesa que ha aterrizado en Madrid porque se ha convertido en Madrid en una referencia en el mundo entero. Es que donde no hay libertad, donde hay menos España, hay menos libertad y evidentemente se convierte en algo menos atractivo. Si es que España es la garantía de la libertad, de igualdad de oportunidades, de dignidad de la persona y donde está el nacionalismo vasco, el catalán, el nacionalismo gallego, donde está el nacionalismo, hay una expulsión. ¿Por qué? Porque vive del odio, vive del rechazo, vive de una autoidentificación que solamente esa autoidentificación la hacen, no por lo bueno que yo soy, o por razones buenas, sino por el rechazo al otro. Pues este domingo, señoras, señores, se decide en Galicia, régimen constitucional o república plurinacional. ¿Por dónde van? Ahora vamos a dar más datos. Tenemos preparadas un buen número de entrevistas que nos va a poder acercar a todo. El abanico de estas próximas elecciones y de diferentes partidos. Pero se aceptan unos primeros resultados. Esta casa hará un programa especial, como es habitual, naturalmente. Pero podríamos adelantar a... Antes de ver las noticias que tengo preparadas para vosotros, antes de ver las noticias... Hacer una porra. Os arriesgáis a hacer una porra de resultados electorales. España se juega mucho, Galicia se juega mucho. Este domingo, poca broma. Sí, todo lo que no sea, evidentemente, todo lo que no sea un triunfo del Partido Popular es un fracaso. Fíjate que incluso si el... Como las expectativas que hay a lo largo de las encuestas, como si se despeña por completo el Partido Socialista, es decir, si pasa a tener 10, 11, 9 diputados y tal, pero gana el BNDA y consiguen gobernar, se olvidará de eso. Se olvidará... Nos olvidaremos incluso... Hará todo lo posible el gobierno central para que se nos olvide. Hay que hacer un llamamiento a los gallegos. Se juega... En este momento es parte del futuro de este país, se juega en Galicia. El domingo tiene que ir todo el mundo a votar para consolidar un proyecto que integra, un proyecto integrador, un proyecto de unidad, un proyecto de solidaridad nacional que representa el Partido Popular y Vox, en este caso también, en las elecciones gallegas. Y que sean absolutamente prácticos. Hay que ir a votar y hacer el ejercicio de la responsabilidad de cada uno, que es el ejercicio de la democracia. El PSOE se rinde al tirón del BNDA y la realidad es que se vuelca en entregar Galicia al nacionalismo a José Ramón Gómez Besteiro. Solo le faltó inclinarse ante Ana Pontón en el minuto final del sucedáneo debate. Recuerdan que ambos protagonizaron el pasado miércoles en Televisión Española el candidato del PSDG. No contradijo a la del BNDA en nada, ni siquiera cuando ésta defendió su propuesta de sustituir a la Policía Nacional en Galicia por una autonómica, otro con el trasero en pompa. Bueno, yo creo que aquí es que, bueno, lo que estamos viendo es que hay una alianza absolutamente, hay un frente popular del separatismo, del secesionismo y de la izquierda. Bueno, es ese tándem que están haciendo en las generales. Pues ya se vio que también el 23 de julio, pues Pedro Sánchez en el debate tenía como socia a sumar. Eran lo mismo, no se peleaban entre sí y pues en Galicia van exactamente igual. Es con lo mismo. Pero porque tienen, fundamentalmente lo que hay que entender es que tienen el mismo proyecto. O sea, no es solamente un tema de alcanzar el poder, que lo tienen. Sino que es que tienen un mismo proyecto. Que ese proyecto pasa por la Agenda 2030. Pasa por la propia secesión, la ruptura de España. Pasa también por toda la ideología de género. Pasa por un tema de memoria histórica en el que no puedes opinar lo contrario. Y si opinas lo contrario, oye, te meten una multa. Pasa por esa falta de libertad de expresión y esa libertad de esa inmersión obligatoria lingüística. Oye, pasa por todo eso. Tienen el mismo proyecto. Por eso están unidos. Ayuso, alerta del comunismo puro de BNGA. Tomen muy buena nota porque después todos sonáis por querer intervenir. Pisos vacíos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, líder del PP en esta región, Isabel Díaz Ayuso, se ha volcado en el tramo final de la campaña en Galicia para respaldar al candidato de los populares. Advirtiendo que el principal rival de Rueda, el BNGA, es comunismo puro por querer intervenir los pisos vacíos. Esto es una realidad. Es una publicación, además, que sacó Key Diario en exclusiva y pueden llegar a imaginarse de esta guisa donde vamos. Es comunismo, comunismo, comunismo. Bueno, si me permite, al hilo de lo que estábamos hablando antes de las elecciones gallegas, de la República Constitucional o República Plurinacional y lo del comunismo de Ayuso ahora, son tonterías. O sea, son palabras vacías, tonterías, que no llevan a ninguna parte más que apolarizar a la población. Bajo mi punto de vista, lo que mejor puede hacer el ciudadano gallego es quedarse en casa a ver la película y si es de esta casa mejor, para que crezcamos en audiencia, pero no va a elegir a nadie. El sistema electoral español ni regional está confeccionado para que nadie elija a nadie. Cada voto que se emite es proporcional. Es decir, el voto va a ir para un tanto por ciento para el PP, para el PSOE y para el BNGA. Nadie elige a ningún ciudadano. Solo quiero decirle a los gallegos que se pongan a pensar el nombre de su representante. Si son capaces de decir quién es su representante político. ¿Dónde está su oficina para que lo atienda? Es imposible. Nadie lo sabemos en toda España, ni ningún gallego lo va a saber. Porque no hay democracia en España, porque el sistema electoral que tenemos no vale y no nos representa. En Galicia menos. Tenéis la oportunidad de quedaros en casa y ver la película de Distrito TV. Bueno, pero mientras no tengamos otra alternativa a ese sistema, tenemos que utilizarlo y utilizarlo en la mejor medida posible. Y la mejor medida posible de utilizar un sistema es ejerciendo nuestra responsabilidad. Porque nosotros somos los que, en definitiva, el señor Puente, el señor Pontón o el señor representante, el señor, ¿cómo es el candidato socialista? Vesteiro. Vesteiro, exacto, el señor Vesteiro. En definitiva, son los que van a implementar, si llegan a la presidencia de la Junta de Galicia, implementar una serie de políticas u otras. Y en el caso tú ponías un ejemplo, pero hay otros muchos más casos. Y el BNGA representa, perdona, y el BNGA representa lo que bien decía Juan de Dios, es decir, el BNGA, y lo que decías tú también, representa la cercanía al independentismo más radical. Representa al querer hacerse fotos cuando vaya a Otegi a celebrar el triunfo del BNGA y representa el modo más expurio de intentar separar a un país que es un país único. Es decir, que es un país realmente extraordinario, que lo estamos viendo y lo comprobamos a diario y que las posturas nacionalistas llevan a situaciones en sus propios territorios límites. Es decir, lo estamos viendo en Cataluña con lo de la sequía, pero lo podemos comprobar en otras zonas de España, desafortunadamente con políticas absolutamente racionales, que dirigen todos sus esfuerzos económicos y políticos a fomentar la división y la separación. Entonces, en la medida de nuestras posibilidades y las medidas de las posibilidades que tenemos en la actualidad, que es la democracia representativa que tenemos, yo lo que llamo es al ejercicio del voto, al ejercicio de que vaya la gente a las urnas e intenten desactivar un riesgo que tienen, no solamente los gañegos, sino todos los españoles. Permíteme, democracia representativa no ha habido nunca en España, no la hay, eso es una falacia tremenda, con todo el respeto del mundo. Y al final el independentismo en España tiene vida porque los grandes partidos quieren, precisamente porque el ciudadano va a votar, porque nos negamos un sistema electoral justo que acaba con el independentismo de una sola pasada. Si hubiera elecciones a presidente de gobierno en una única circunscripción se acababa el independentismo en España en un mes, en un mes. Si no lo tenemos es porque España entera no se enfrenta a este sistema, empezando por el sistema electoral. Y hacer elecciones presidenciales se acababa el independentismo y elecciones a diputado de distrito para conocer a tu representante. Un juez que lleva, seguimos naturalmente, en Galicia por la importancia capital que van a tener las próximas horas, repito, para Galicia y también para España. Un juez que llevó escolta, fíjense lo paradójico, verdad, de las circunstancias que vivimos por culpa de ETA, naturalmente, por culpa de los asesinos de ETA que durante décadas, décadas y décadas sembraron el pánico en este país y cegaron la vida de tantas personas y con ella, por supuesto, la de sus familias y la de un recuerdo absolutamente imborrable. Bueno, pues un individuo de estas características va a cerrar con Otegi la lista de Bildu por Guipúzcoa. Se trata de Manuel Díaz de Rábago. Va a cerrar junto a Arnaldo Otegi la lista de la coalición EH Bildu en Guipúzcoa para estas elecciones autonómicas vascas. También formará parte de la candidatura de la formación Itziar Murúa, hija de quien fuera diputado general de Guipúzcoa. En su momento, Bildu apuesta, dice, por personas que gracias a sus conocimientos y experiencia adquirida en su trayectoria profesional puedan ampliar la perspectiva a la hora de buscar respuestas a estos grandes retos a los que nos enfrentamos. Ha destacado en un comunicado, esto es para comer cerillas. Juan de Dios. Porque estamos en elecciones, estamos en las elecciones gallegas, llegarán las vascas, llegarán las catalanas, en fin, que estamos en una situación complicadísima. Bueno, desgraciadamente a lo que venimos asistiendo es a un blanqueamiento de un grupo terrorista de ETA que no solamente tenía los comandos asesinos, sino que tenían también toda una estrategia empresarial, cultural y evidentemente política y que tenían partidos políticos. O sea, yo he estado de concejal por el Partido Popular en Hernani y evidentemente he dejado el Partido Popular porque creo que defiende todo lo contrario a lo que yo estuve y sigo luchando, vamos, no he cambiado. Pero bueno, se les ha blanqueado. Es decir, parece que si no matan, aunque amenacen, aunque la amenaza está latente, aunque absolutamente todo el poder lo utilizan para todo esto, van en esa línea. Bueno, pues este juez, desgraciadamente, pues ¿qué va a hacer? Blanquear, blanquear ETA. Piensa que se puede pactar con el demonio. Con el demonio no pacta nadie, al final lo devora. Ahora, alimentas a la bestia y la bestia al final no reconoce absolutamente nada, la terminará devorando. Con tanto disgusto, Luis, si me permites, retomamos a la vuelta. Con la cel antiox, que con todos los disgustos que nos llevamos, pues la verdad es que al final lo paga la piel con arrugas, con deshidratación, menos mal que está con la cel antiox. Antiox, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro cuerpo. Colacel antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción. Con antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colacel antiox produce, fíjense, el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colacel antiox, mucho más que colágeno, debentan tiendas especializadas en el 91 446 000 y en parafarmaciasmundonatural.es Nos vamos pero regresamos en nada, ni se muevan. Carlos Cuesta llegará enseguida y tenemos un buen número de noticias para que voten en el sillón en el que están. Se lo puedo asegurar, regresamos enseguida. Se lo puede asegurar, regresamos enseguida. Inclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? ¡Tenemos la solución! Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol